La Organización Mundial de la Salud Ju acaba de incluir como una enfermedad la adicción a los videojuegos, lo que muchos han denominado como la heroína digital. Que los jóvenes pasen horas y horas en frente de su computador, teléfono móvil o televisor interactuando con videojuegos ha generado gran preocupación entre los padres de las nuevas generaciones y tal parece que la amenaza es real. En la más reciente edición de la clasificación de enfermedades la reconocida organización incluyó una condición llamada Trastorno de Juegos dentro del listado de padecimientos asociados a desordenes mentales. Según explicó Ju, uno de los síntomas de esta enfermedad es que se deja de prestar atención a cualquier otra actividad que no esté relacionada a los videojuegos. Otra de las claras señales de que una persona sufre de este trastorno es que su obsesión por los videojuegos le crea grandes dificultades y problemas en sus relaciones interpersonales con amigos, familia y entorno en general. Además, el padecimiento afectaría considerablemente el desempeño académico y laboral de los pacientes. A pesar de que la condición no incluye el uso de sustancias, los expertos aseguran que los síntomas de este nuevo padecimiento mental son muy similares a los presentados por las personas que sufren de adicciones a sustancias. Es una categoría de condición clínica que no está asociada con una sustancia psicoactiva pero que al mismo tiempo es considerada tan adictiva como cualquier otra adicción, reveló Ju sobre la enfermedad. Suscríbete a nuestro boletín la cadena CNN reveló a través de un informe en su sitio en línea que la enfermedad puede ser diagnosticada tan solo si el comportamiento negativo de la persona tiene una recurrencia de por lo menor un año. Por supuesto, los expertos que desarrollaron el estudio de la nueva afección dejaron en claro que el diagnóstico solo puede ser realizado por un profesional de la salud que tenga el conocimiento necesario al respecto. ¡Suscríbete al canal!